El actor suizo Bruno Gans falleció de cáncer este sábado a los 77 años, en su Zürich natal. Fue uno de los grandes intérpretes del cine europeo en el último medio siglo, encarnando papeles inmortales como el de Ángel Damiel en Wins of Desire. Para muchos, especialmente las generaciones más jóvenes, el papel más conocido de Gans fue el de Adolf Hitler en Downfall, controvertida película alemana de 2004 en la que se muestran las últimas semanas del Führer antes de su suicidio. Su actuación lo posicionó en la memoria colectiva por la serie de vídeos que salieron en Internet y redes sociales en los que supuestamente Hitler se enoja por diversas situaciones sociales, económicas, chismes y eventos de coyuntura. En la escena se narran los últimos días de Hitler, interpretado por Gans, en su búnker de Berlín. El alemán escucha de sus generales que la contraofensiva final contra los soviéticos nunca tuvo lugar y la derrota de Alemania es inminente. Posteriormente se puede ver en la escena que Hitler ordena a todos que se vayan, excepto a los cuatro generales de más alto rango, que obedecen y escuchan su desglose. De la película se han sustraído otras escenas, tales como la de Hitler al teléfono o sus gritos contra Hermann Feiglin, a quien mandó a ejecutar las primeras muestras de este meme. El meme datan del 4 de abril de 2006, de acuerdo con la página especializada, no, sourmeme.com. La más parodiada el meme, ha causado un sinfín de reacciones. El director de La Caída, Oliver Girsbiegel, afirmó que las había visto y... Algunas le parecieron muy graciosas. No puedes tener mejor halago como director, rey bastante con ellas. De acuerdo con la productora de la cinta a esta parodia, así como todas las que se hicieron posteriormente sobre el Führer, solamente trivializaban la... Tragedia humana que él causó, como el holocausto. Gans encarnó un Hitler con unas cualidades humanas poco estudiadas en el... Cine hasta entonces, cabalgando entre la desesperación por la inminente derrota, la fragilidad o la furia por pensar que todo... Su entorno le había fallado y debía morir con él. Incluso para los no cinéfilos, una de las escenas de... Esa película en la que grita iracundo al ver que la guerra está perdida, mientras sus subalternos le observan con... Pavor, se ha convertido quizá en la más parodiada de internet con los famosos vídeos de... Asaltaron a Gabriela y a su papá. A ella la tomaron del cuello. Todos ven.